¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con el mundo automotor. Y bueno, ahora les voy a hablar de esta Ford F-150 que va a patrullar la policía de Estados Unidos. Tiene como velocidad máxima 190 km por hora y como potencia 400 CV. El nombre es Ford F-150 Police Responder y es el nuevo automóvil patrulla para los agentes norteamericanos. Y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, su nombre es Ford F-150 Police Responder y es una versión de automóvil patrulla que va a tener la policía norteamericana. Posee características específicas como una velocidad punta más elevada que la versión común y corriente dado que supera los 190 km por hora. También estrena un sistema de tracción total con caja de transferencia de par bajo. De par bajo demanda para mejorar el acceso a zonas más difíciles y lograr un comportamiento dinámico más eficaz en carreteras rurales. Bueno, como sabemos, esta F-150 Police Responder se basa en la nueva plataforma de la F-150 SuperCrew 2021 que fue diseñada para multitud de propósitos y una capacidad de carga y remolque extra. Para lo que se añade a una habitabilidad mejorada, como sabemos, su bloque pertenece a la saga EcoBoost. Tiene como cilindrada 3,5 litros y tiene como potencia 400CB y tiene como par motor 677 NM. Cifras inéditas hasta ahora para una máquina de estas características. El motor está emparejado con una caja de transmisión de tipo automática de 10 marchas calibrada para la necesidad especial de la policía. Bueno, también posee neumáticos específicos. En concreto son marca Goodyear, modelo LT265, 70R18, LRS, VSW Ranger en forces mixtos diseñados para soportar mayores cargas y una utilización mucho más extrema. El sistema de tracción integral posee una caja de transferencia de par bajo de manda, el cual posee el modo 4 auto a través de un embriague accionado de forma eléctrica que ajusta automáticamente el par según sea necesario para proporcionar una capacidad excepcional de adherencia. Bueno, en superficie de alta fricción como pavimento seco, el sistema entrega la potencia a dos ruedas, si bien de forma automática es capaz de pasar a las 4 los caballos disponibles. Esta versión posee el pack 4x4 F150 FX4 que mejora las capacidades todoterreno. Por ejemplo, posee placas protectoras debajo de la carrocería, amortiguadores mejorados, bloqueo del eje trasero y control de descenso electrónico. La capacidad remolque es otra de las cualidades extra de esta versión, permite mover peso desde los 3.175 kilos hasta los 5.080, a lo que señala una capacidad de carga de 920 kilos. Bueno, en cuanto al equipamiento destaca una cámara de 360 grados con visión perimetral, también posee un sistema que permite a un oficial quitar la llave y salir de forma segura del automóvil con el motor estando en marcha. De esta manera pueden seguir funcionando las luces y los sistemas electrónicos sin preocuparse de un posible robo del auto. Y bueno, esta pick-up equipa la última versión SYNC 4 de Ford con conectividad de la nube. Se maneja a través de una pantalla táctil de 8 pulgadas y un modem integrado con actualizaciones inalámbricas, lo que permite recibir actualizaciones de software. El cuadro de instrumentos posee una pantalla de 4 pulgadas. Y bueno, las nuevas características de asistencia al conductor también poseen un sistema de decoración, no, un sistema de detección a que ver inversa estándar que proporciona una alerta audible si la patrulla se acerca a un objeto mientras realiza labores de vigilancia. Así mismo, el sistema de colisión frontal y frenado automático se puede desconectar, algo que no ocurre con la versión estándar. Bueno, otras características específicas son unos refuerzos de los asientos frontales que están dimensionados para facilitar que un funcionario policial que lleva un cinturón de trabajo entre o salga el vehículo. A la vez que mejora la comodidad en el transcurso de un turno a 8 horas. También poseen unas placas de acero en la parte posterior. También la consola central se puede rediseñar para las nuevas necesidades en esta versión. Y con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao.